En anteriores vídeos hemos comentado lo importante y tal vez demasiado relevante que era poder entender lo que significaba la nueva presidencia de Donald Trump y cómo algunos países empezaban pues a alinearse o no con lo que estaba sucediendo en la Casa Blanca. Sin embargo, es muy importante comentar que hay un país en específico, o mejor dicho, no vamos a decir un país, un grupo de países que están preocupados con respecto al futuro que significa la propia presidencia nueva en la Casa Blanca. Y no, no estamos hablando de Rusia, de China, de los países del grupo de los BRICS, ni siquiera de los grupos armados en Oriente Medio. Estamos hablando de Europa, más específicamente de la Unión Europea, y en este caso abanderada por el presidente francés Emmanuel Macron, el cual, para que nos hagamos una idea, acaba de salir al frente a decir que Europa debe dejar de delegar su seguridad a Estados Unidos, que Europa debería ser, entre comillas, independiente. Los países europeos no deben continuar delegando la seguridad de todo su territorio a Estados Unidos. Esto ha declarado el presidente francés Emmanuel Macron, interviniendo en una reunión de la Comunidad Política Europea transmitida por el Palacio del Elicio. Lo que ha dicho es que la OTAN, sin duda alguna, desempeña un papel crucial y ellos, los europeos, quieren desempeñar su papel en ella. Este pilar europeo de la Alianza Atlántica no disminuye la importancia de la alianza, pero deben asumir la responsabilidad del despertar estratégico y no deben delegar su seguridad a los estadounidenses por siempre. Unas palabras bastante curiosas tomando en cuenta que es precisamente lo que han hecho durante todo este tiempo y nadie se ha quejado. ¿Por qué ahora, justo cuando sale electo, en este caso, Donald Trump como el próximo presidente estadounidense, sale de repente Macron a hacer este tipo de declaraciones? La pregunta es obvia. ¿Diría esto si hubiese ganado Kamala Harris? Obviamente no. Resulta que, como hemos comentado en anteriores videos, Donald Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que tiene dos acciones para la Alianza Atlántica. La primera, empezar a exigirle a todos estos países que son miembros de la OTAN que empiecen a dar los recursos que deberían asignarse en el sector de defensa para ser miembros de la OTAN. Un porcentaje que no muchos países han conseguido y que, de hecho, Estados Unidos es uno de los pocos que no es que lo ha conseguido, sino que lo ha sobrepasado. Y si no lo van a lograr pagar, estos países van a ser sacados de la OTAN. No solamente eso, que el propio presidente Donald Trump va a decirle a Rusia que, oye, tú puedes atacar estos países y nosotros no vamos a hacer nada. Básicamente que va a motivar a Rusia a que ataque a los países que no pudieron cumplir con el presupuesto de defensa. Esto primero fue lo que dijo el ahora presidente electo de Estados Unidos, y esto generó una tensión dentro de la propia OTAN, todo se ha dicho. Pero vamos a ser también honestos, ahora el propio presidente electo ha dicho que, bueno, Estados Unidos se va a salir de la OTAN, porque es el único país dentro de la Alianza Atlántica que gasta tantos recursos y que los otros no hacen nada, y encima, Estados Unidos tiene que ayudarlos. Y sí, el gasto masivo que tiene Estados Unidos en defensa ha hecho que se queden de lado algunas otras acciones que son muy importantes y que han dejado completamente fuera a Estados Unidos de la propia carrera hegemónica, como el tema económico, y es que están incluso en un golpe duro a la inseguridad que se vive en Estados Unidos, tomando en cuenta la crisis migratoria que se está viviendo en este momento. Entonces, lo que dice la administración estadounidense y lo que dice Donald Trump es que ellos no pueden seguir apoyando a los europeos cuando tienen problemas en su casa. Pero aparentemente para Macron es una acción estratégica por parte de Estados Unidos en la cual han delegado la seguridad a los estadounidenses y existe, pues, una relación de dependencia. Lo único cierto es que sí, los países miembros de la Alianza Atlántica están bastante preocupados con respecto a la nueva reelección, aunque bueno, ha habido un margen de cuatro años, de el presidente electo Donald Trump. En este caso, la propia Comunidad Política Europea, que agrupa 47 países, tanto los miembros de la Unión Europea como los estados cercanos, es una plataforma de debate político y estratégico sobre el futuro de Europa, fundada en octubre del 2022 por iniciativa del propio presidente francés, la organización celebra su quinta reunión este 7 de noviembre en Budapest, la capital húngara. Y aquí, pues, han hablado de este escenario en el cual han sido duramente criticados porque la realidad es una, es una bastante obvia, que la dependencia que tienen Estados Unidos tal vez no es solamente estrategia de Estados Unidos, tal vez no es solamente porque Estados Unidos se le ha antojado y ahora que tienen un presidente que ya no quiere ser parte de la OTAN o quiere tomar medidas de reformas en la OTAN, lo primero que hacen los europeos es escandalizarse, cuando nunca lo hicieron en el pasado. Pero hablando de escándalos y detenciones dentro incluso de la propia Unión Europea, debemos comentar lo que ha sucedido con Hungría. Sí, el país que, como hemos comentado previamente, está alojando pues esta serie de discusiones que se está viviendo con respecto a los países europeos, que en este caso ha dicho algo bastante contundente, y es que el canciller húngaro acaba de advertir que la Unión Europea va a seguir perdiendo a muchos más, ¿a muchos qué? A muchos aliados. ¿Si continúa haciendo qué? Pues resulta que va a perder a muchos si continúa insultando a otros países. ¿De qué exactamente se está refiriendo Hungría? Pues bueno, vamos a explicar esto. La Unión Europea va a perder muchos si continúa con una actitud de desprecio y de dar lecciones a otros países en vez de colaborar respetuosamente. Esto ha declarado el ministro de Exteriores y Comercio Húngaro, Peter Sijarto. Parafraseándolo, él ha dicho que la Unión Europea perderá mucho en el futuro si no consigue convertirse. En vez de aplicar una política de cierre, aislamiento, insultos y enseñanzas, se necesita una política de respeto y apertura. Esto declaró Sijarto antes de la cumbre, pues de la Comunidad Política Europea, que como hemos comentado se está llevando precisamente en Hungría, en Budapest. Según él ha comentado, la seguridad y la competitividad europeas se han deteriorado a unos niveles que no tienen sentido y esto es en este contexto mucho y posiblemente en lo que significa simplemente que los europeos están juzgando a los que deberían ser sus aliados. Él dice que una posible solución a todo esto es una política de ampliación justa. Él ha comentado que Europa es más grande y más amplia que la Unión Europea. Esto ha explicado Sijarto al agregar que, oye, el bloque comunitario pierde oportunidades de desarrollo al negar la admisión de nuevos candidatos y empezar a ejecutar una suerte de presión como, por ejemplo, que tenga que meterle sanciones a Rusia, que tenga que romper relaciones con Vladimir Putin o que, en todo caso, empiecen a consignar ciertas acciones que tengan mucho que ver con el espíritu europeo, cuando en realidad, de nuevo, él mismo lo ha dicho, Europa no es solamente la Unión Europea. En ese sentido, ya en febrero pasado, Sijarto había afirmado que el apoyo a la integración europea está cayendo en los países de los Balcanes Occidentales, por lo que la Unión Europea debería apresurarse a admitirlos en vez de llorar o sorprenderse de que en estos países crezca el deseo de unirse a otros centros de poder. Sí, estamos hablando con hombres propios, el grupo de los BRICS. Y es que, en este sentido, las autoridades húngaras se han mostrado repetidamente a favor de la inclusión de los países de los Balcanes dentro de la Unión Europea. En este caso, para que se entienda, obtener el estatus de candidato es solamente el principio del camino, que es bastante largo, hacia la adhesión de la Unión Europea. Turquía, para que nos hagamos una idea, es candidata desde 1999, Macedonia del Norte desde el 2005, Montenegro desde el 2010 y Serbia desde el 2012. El último país en incorporarse a la Unión Europea hasta la fecha ha sido Croacia, en el 2013. Un proceso que le duró 10 años. Y precisamente por esto, también, para que se entienda, el Reino Unido se fue del grupo de los BRICS. Algo de lo que se decía en todo momento cuando decidieron marcharse es que era un sinsentido, era un dolor de cabeza y sobre todo, y tal vez más relevante, que lo que sucedía con la bendita burocracia dentro de la Unión Europea no tenía sentido.